Vida Déjeme la vida Adentro de una piscina Tengo flotando mi corazón Los días me hacen zancadillas Caminan y caminan Boca abajo estoy mejor Boca, mi boca es mentirosa Dice frases de neón La tuya, la tuya es fabulosa Ríe cuando río yo Vida, me arrebataste la vida La tienes en tu cocina y me dibujas a carbón Las mías tan llenas de suicidas Discuten a escondidas, resuelven a dónde voy Mi boca, mi boca es mentirosa Dice frases de neón La tuya, la tuya es fabulosa Llora cuando lloro yo Tu 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 ¡Suscríbete! Diga, me arrebataste la vida La tienes en tu cocina y me dibujas a carbón ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bolito!